¡Suscríbete al canal! Y sus sonrisas tristes que no te dejan ver No, no, no cuidarán de ti No, 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 no te harán feliz Mañana llegará un nuevo amanecer Si tú hiciste discoteca Y pronto olvidarás Enfugas la frente Encuentras siempre sus piernas Nosotras, nos llevamos tantas 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.